sí bueno pues vamos a hacer un vídeo haciendo una como se diría predicción una predicción de los gotics de 2024 entonces vamos a hacerlo exacto hemos puesto aquí el 2 y es por bueno estamos yo fran y danny saludamos todos franco vale ahora hace una predicción de esto vamos a declarar una cosa eso estamos hablando en septiembre falta todo octubre y el principio de noviembre para hacer algunos juegos si pueden cambiar vamos a intentar predecir obviamente solamente no somos los mayores expertos de videojuegos de la historia entonces vamos a equivocarnos vamos a equivocarnos y al final aquí vamos mira para hacer un vídeo así luego cuando salgan los nominados pues mira podemos hacer luego no votando los nominados y hacer una comparación a ver que cuando se ha acertado sabes posiblemente se haga un directo porque lo vamos a reaccionar mientras que reaccionamos por lo que vamos a ir mirando exacto también pues dicho esto algunas categorías vamos a ir un poquito más rápido porque no tenemos ni puta idea por ejemplo en indies si yo puedo dar algún nombre pero otros 93 ni puta idea sabes entonces vamos a entrar sobre todo en lo que nos interesa vale así que esto vamos allá venga y sports como hemos dicho no es que nos importa vale que también es que tampoco tenemos ni puta idea así que es que no consumimos es pues o sea que eso es aquí que gana el que te ha que ganar y bueno mejor juego de esports esto sí que podríamos opinar yo creo que van a estar exactamente lo mismo yo creo que los mismos la verdad no creo que ha llegado así así alguno nuevo no el concord pero si lo quiero meter no creo que gane ahora por eso aquí yo supongo que vuelvan a estar los mismos el counter strike el dota league of legends el pug y amarron no es que es que no veo ninguna así de esports que ha salido nubes la verdad y volverá a estar entre el dolor el valorán la verdad se va a ser ante compite río de contra rey yo digo contar como siempre pero bueno da igual no sé ahí están mejor creador de contenido lo mismo yo pues está diferente de frente de que yo creo que no estará mejor si no está no estarán los mismos no creo que este cambio de verdad una cosa muy posible este año a mejor de alguna de estas categorías no es que no me tiene esto alguna de estas categorías a lo mejor no está y a lo mejor añaden alguna nueva por ejemplo yo sigo creyendo que es probable que metan algo de dlc metan mejor dlc o algo así no me extrañaría a lo mejor con el de enric lo meten puede ser entonces si hay alguna categoría nueva no somos adivinos no la podemos adivinar vale así que vamos a hacer las que están aquí ya se verá a lo mejor en el mejor steamer del año pueden meter al de esto como se dice a speed a speed el problema es que normalmente suelen coger a que tienen que ver con videojuegos que juraría pero speed juega videojuegos luego el otro el kai si también bueno está en juegos anticipados juegos más anticipados como esto ya sabéis el juego que aún no han salido que estaban por salir claro tienen que ser juegos que en teoría salen ese año así que aquí nos podemos centrarse a más o menos tenemos una de los juegos en 2025 si queréis lo podemos mirar también vale como era ni control si no puedo cambiar 2025 no no vale pues damos segundo voy a dejar un momento que no vais a dejar de ver un segundo vale voy a buscar rápidamente a ver también tenemos que poner más ya sabemos que si está claro que a lo mejor no está la categoría aquí estaría no esto se puede buenos próximos meses pone pero son los que tienen fecha yo creo más o menos no que bueno aquí bueno gt a 6 el gta 6 el inazuma eleven está el que el otro está que resulta el 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 scroll ahora ves que mira y yo creo que son juegos que están sin fecha todavía el judasas también es verdad vamos a dejarla así totalmente a puedas vamos a leer esta página y ya está ahí lo demás lo vamos recordando vale vale voy a decir primero los juegos que pueden salir para 25 vale tenemos el caso por ejemplo de gta 6 el pokémon es indiscutible de stranding 2 judas que es el juego del creador de bioshock que yo que es el juego de lucha de riot games monster hunter wilds el juego del profesor leiton y luego está esto el más efectivo de star wars y de que estos son juegos que están confirmados pero que no tienen fecha igual que patrón creo que está un nuevo confirmó pero tiene fecha que sepa entonces luego tenemos ahí por el caso esto es una cosa que no va a estar nominado pero que a mí me hace mucho es el azuma 11 por ejemplo también está el meta y el que tampoco tiene fecha pero seguramente sea 2025 así que eso vale más o menos tenéis una idea clara de los juegos si no busco otra lista para mí ya el top ya lo tengo más o menos pues vamos a pensar vamos a empezar vamos a dejar para último al forum porque creo que va a ser que lo tenga más complicado y vamos a empezar con venga si a ver tengo claro que va a decir el gta pero los otros a lo mejor no tiene más complicado así que vamos a empezar con danny venga pues hemos dejado la lista vamos a hacer una cosa para tampoco hacerlo tan complicado si de por la casualidad hay una lista que tenemos muy claro cuatro y el último no tenemos claro lo dejamos en cuatro y aquí son cinco pero por lo que por lo que yo tengo cuatro no tengo cuatro cinco perfecto gta 6 para mí para mí gta gta 6 judas el pokémon el pokémon leyenda zeta el inazuma inazuma 11 que no va a estar aquí pero bueno si lo puedes decir ya me lo voy a decir y él como se llama tío no me sabe el nombre el metal ya y el metal yard solid 3 de grías fue juegos como un monster hunter como de stranding como voy yo con los míos vale vamos a decir esto más o menos una predicción también lo que queremos es una mezcla vale porque hacer una predicción cien por cien esto no lo vamos a hacer claro es una mezcla es imposible es imposible a no ser que tengas 20 años teniendo información de videojuegos y todo eso yo tengo en claro uno que este creo que va a estar aquí y que también que va a saldo uno es gta 6 que es el que va a ganar lo vería raro que no ganase indiscutible también otro que lo veo muy probable es el monster hunter wise porque es un juego que venden muy bien y a la gente le gusta mucho entonces ahí están esos dos venden muy bien en japón fuera de japón venden pero tampoco es que vendan aquí sí pero bueno igualmente nominado estará no sé si ganará pero nominado sí bueno ahora no van a esos dos luego tengo que poner en azuma 11 porque aunque crea que no va a estar porque tampoco está en mainstream es una saga que ha marcado mi vida entonces yo lo voy a poner aquí porque me salen los santos cojones luego pondría que no has 4 pero no está confirmada la fecha sé que no lo voy a decir y además creo que se puede ir más a donde 26 no lo voy a decir voy a decir como el cuarto de the stranding 2 porque creo que cogí más muy amigo del doritos y lo va a tener que meter por algún lado así que esos 4 y luego el último lo tenía en la mente y se me ha ido la verdad Judas no lo iba a decir creo que es un juego que puede estar nominado pero al cual se había dicho había dicho gta 6 monster hunter y metal gear había dicho monster hunter gta 6 y nazuma 11 dead stranding y ya está y el metal gear y el metal ya soy de snake el remake creo que se van a hacer los cinco juegos nominados si tuviese que predecir a lo mejor quitaría y nazuma y a lo mejor metería otro juego vale pero yo me aclaro con esos cinco dicho esto fran a ver el gta está claro voy a poner el mafia si tiene fecha el mafia no sé en 2020 bueno eso es lo que voy a hablar no lo hemos recordado tampoco nos hemos recordado el years of wars eh el juego de microsoft podría estar nominado también es una saga muy querida ya pero también es que es lo que he dicho si viene uno bombazos en 2025 es que ese no sé si tiene fecha hay que decirlo eh pero habrá que ver una continuación a ver si digo lo que creo que va a pasar va a ser eso el mafia el gta el monster hunter el van 3 el metal gear van 4 y como quinto yo supongo que estará el de the stranding eso es lo que crees pues ahí está tenemos ahí nuestra predicción ya iremos viendo en noviembre con los nominados veremos también puede ser que esta categoría se la carguen a ver si siguiente mejor adaptación vale a ver aquí tampoco podemos hablar mucho porque no lo hemos visto todo vale que hayan adaptado claro no sé hasta qué punto arcane llegará porque creo que arcane sale en noviembre entonces arcane no va a llegar pero mira la fecha si así entonces que haya salido de finales del año pasado hasta este del mundo de los videojuegos hemos tenido fallout hemos tenido que más hemos tenido dios que ahora no caigo sale borderlands borderlands que esa no creo ni es que esté pero bueno ahí está salido otra que sale temporada 2 acto 1 9 de noviembre acto 2 16 lo veo complicado no creo creo que arcane debería estar para el siguiente año este año lo veo complicado hemos tenido también bueno esta es en octubre no ha salido la serie de tomb raider esta sí que podría estar nominada hemos tenido que más tío porque es complicado que ahora mismo no caigo que más lo busco busca ver que haya salido de adaptación de videojuegos porque ahora mismo no caigo la verdad es que ahora estoy pensando así alguna serie típico de esta de netflix la han sacado pero ahora mismo no caigo la verdad es que más de paso a ver eso no hay que buscar no hay que buscar también todas las películas y series de videojuegos para ver el fallout fallout borderlands sonic salen el 20 de diciembre o sea que no entro y sonic seria para ello Minecraft tampoco, Five Nights at Freddy's no está confirmado, sin confirmar, sin confirmar Aquí series de videojuegos 2024 más adelante, Halo 8 de febrero, Fallout, Arkane que has dicho, Tomb Raider que has dicho Knuckles, la serie Knuckles, es un personaje de Sonic Ah vale, sin confirmar, sin confirmar, sin confirmar, la serie esta que iba a sacar de muchos videojuegos Si, pues ahí en diciembre, no entraría Ah vale, vale, vale Sonic, Knuckles, Fallout, Borderlands y poca más hay, porque hay muchas que están sin confirmar Arkane en noviembre, lo que te he dicho El problema es que Arkane entraría justa, a lo mejor entraría, pero muy justa la verdad Tomb Raider no hay fecha, por el 2024, pero no hay fecha Si, bueno esta confirmada ya, es en octubre Ah bueno, es en octubre A ver, igualmente creo que estamos los dos de acuerdo que la va a ganar Fallout, ¿no? Un poco... Si O sea, la única que creo que... Hombre, a no ser que la serie de Tomb Raider sea la mejor serie de la historia Yo creo que la va a ganar Fallout Habrá que verlo Alguna vez que queráis decir, aquí es que tampoco ha habido tanto este año Yo voy a decir Fallout y ya está Yo también digo Fallout Por ahí estamos Fallout, veremos a qué pasa De hecho, si salís a Arkane un poquito antes, lo veo complicado que entonces ahí Pero es que, claro, saliendo a mitad de noviembre No se sentarían los nominados Vale, mejor juego multijugador Bueno Claro, esto es un problema ¿Por qué? ¿Qué juegos han salido multijugador este año? A ver, ha salido el Tekken, ¿no? Se puede jugar multijugador Dragon Ball podría entrar aquí El Dragon Ball Sparking 0 O algún Mario Más que Mario, ¿sale este año ha salido multijugador alguno? Bueno, sale Mario Party, ¿verdad? Este año sale un Mario Party Pues es Mario Party Y no sé si sale alguno más, la verdad Vale, Mario Party, si sale Mario Party o Mario Party Los Helldrivers Helldrivers, correcto, sí Helldrivers podría entrar aquí Y... no sé si alguno más, la verdad Call Duty o el Battlefield, pero es que no... Pero quieren incluir el Warzone o algo de eso, pero... No, pero no, porque si no Fortnite hubiese estado en esa categoría y no estaba Tienen que ser juegos que hayan salido ese año Exacto No estoy viendo mucho más, la verdad Ha hecho algunos ahora, pero claro, habría que mirar... Carlos Zutti, si sale en octubre Puede estar como multijugador Pero es que creo que multijugador se refiere a que se pueda jugar en la misma casa, eh Porque si te fijáis todos estos, todos estos se pueden jugar en la misma casa Por Outstanding Online Multiplayer, Ramblin, Undesigned, Incluid, Coop, Omasión Multiplayer Experience, Interactive, Ophine FIFA FIFA podría entrar aquí, sí, FIFA podría entrar, la verdad Pero eso Yo creo que aquí, mira, por dárselo a uno, yo creo que aquí se lo lleva el Dragon Ball Parking 0 Sí, sí, mismo Vale Y lo problema es que esto, estos géneros tampoco puedes hablar tanto, porque son muy específicos, ¿sabes? No somos mucho de jugar juegos hoy en día Vale, mejor juego de deportes, carreras Aquí, eh, a ver Aquí el FIFA, le tenemos uno El FIFA El Fórmula 2004 ¿Por Forza se ve alguno nuevo? No ¿Podría entrar el nuevo este, el de Hong Kong, o qué? Sí Es que siendo lo que está haciendo, no sé yo si lo meterían Ya, pero si es que si no hay muchos más ¿Qué juegos han salido este año de coches? Lo pueden meter, pero no creo que gane ¿Qué juegos han salido este año de coches o de deportes? El, el juego este de, 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 de esto, o de NBA, o yo que sé, alguna cosa así El UEFL, al final no ha salido el UEFL, ¿no? en septiembre Es que no sé cuándo salen Ah, por eso es verdad, pequeño inciso, no tiene nada que ver con este vídeo, pero lo meto aquí, que se me ha olvidado Al final lo de Cristiano de ayer, Frank, que vimos, sí que, sí que va a estar en el juego de lucha ¿Qué va a estar? Sí, sí, yo estoy leyendo que sí, lo van a meter, no sé si como personajes jugables y de alguna manera, pero sí va a estar No sé, la verdad A ver, igualmente, que Forza Motorsport no ha habido, ¿no? No ha habido ningún Forza Fórmulas y FIFA siempre están El juego, ha habido el juego este de carreras de mierda este Eh... Se me ocurre otro, la verdad Ya está, los típicos deportes de rugby y estas mierdas, y de coches como tal Fórmula 1 y el Test Drive, mucho más Bueno, vamos a decir, yo voy a decir, no lo va a ganar, voy a decir que gana el FIFA Venga, por culo Yo también, FIFA o el... No se lo merece, ojo eh, pero, bueno, ahí está Siguiente categoría, mejor juego de simulación y estrategia, vale Bueno, a que te lo dejamos hacer A ver, sería para mí, sí, pero la verdad es que este año no he jugado mucho, entonces Que hayan salido, podrían meter el Satisfactory que acaba de salir Que es el juego este que te dice Dani, que tiene que entrar un montón de horas para bajar el 12% Sí, lo vi de Alex el Capo, nada Podrían llegar a meter el Frostpunk Y es que quitando esos dos Iba a decir el que es como los sims coreanos, pero ese como tal no ha salido Bueno, este te rompió, no cuenta El Age of Mythology, correcto, sí, también podría llegar a estar ese Ese Y así quitando esos tres, no se me ocurre otro, la verdad No se me ocurre otro Que habrán, ojo, habrán salido más juegos este año Pero es que ahora mismo no caigo, la verdad Yo creo que los tres importantes hacían eso, el Age of Mythology, el Satisfactory Y el... y el Frostpunk este Uno de esos tres, no sé, la verdad Oye, a lo mejor me estoy dejando alguno, pido perdón, pero es que ahora mismo no caigo Es que este año no he jugado a Quartzertegia, la verdad Así que uno de esos tres Mejor juego familiar Vale, eh... Si sale el parte, el parte Yo, es que yo aquí creo Que el mejor juego familiar lo va a ganar Astro Bot Es que no es familiar como tal, ¿no? Porque mira, es género de plataformas Y Astro Bot es un género de plataformas ¿Sabes? Entonces, yo creo que aquí nominados Podrían llegar a estar Un Mario Party, podría llegar a estar aquí El Astro Bot Podría llegar a estar también El Mario Paper Podría llegar a estar el juego de Pitch también Que sale al principio de año Pero es que va a estar aquí todo Nintendo Menos Astro Bot Y yo creo que aquí lo va a ganar Astro Bot Normalmente aquí suelen meter juegos Más para niños, la verdad Sabes, que puedan jugar A lo mejor un padre con su hijo, ¿sabes? Un rollo así ¿Queréis decir alguno o...? No, no se me ocurre ninguno mal, la verdad Entonces, yo creo que aquí No se van a atrever a darle el GOTY a Astro Bot Es lo que yo creo, aunque creo que no sería raro que se lo dicen Yo lo voy a votar como bogote Creo que este lo van a dar A menos para darles, le van a dar este Mejor juego familiar Creo que va a ser la primera vez en años Que no se lo va a llevar Nintendo esto, la verdad Así que eso 7 de categoría Mejor juego de lucha, vale Aquí tenemos El Dragon Ball Sparking 0 Tenemos el Tekken 8 Y alguno más habrá Pero yo ahora mismo no caigo, la verdad Mortal Kombat no ha salido ninguno No, Mortal Kombat no ha salido porque salió en septiembre del año pasado El Marvel vs Capcom Pero es que ese es un recopilatorio, claro Podría meterlo, sí Sí, pero es un recopilatorio en realidad El WWE también, no Sí, pero no suelen meterlo Ahí lo metería más en juego de simulación, yo creo Yo creo que lo ha ganado el Tekken o el Dragon Ball De hecho, alguno más habrá Pero yo es que los juegos de lucha, quitando los tibios que conoce todo el mundo Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat Dragon Ball, si lo quieres considerar Dragon Ball es una arena fighter, pero bueno Y luego a lo mejor un King of Fight o algo así Yo demás no tengo ni puta idea El God of Rock este no tengo ni puta idea que es Y el Procret y Bravi tampoco he dicho Habrá más juegos de lucha, pero No eso, así que Vamos a centrarnos en esos dos, que son los potentes, podemos decir El Dragon Ball y el Tekken ¿Quién creéis que va a ganar? El Tekken, el Tekken Si es muy buena crítica Yo aunque creo que me gustaría que lo hagan ese Dragon Ball Parece que mucha gente se ha olvidado que ha salido el Tekken este año Y se llevó un 90 Metacritic, entonces Yo creo que lo va a ganar Tekken Yo creo que lo va a ganar Tekken Ojo, Tekken Mira, Tekken podría haber estado en el de multijugador Podríamos haberlo dicho Podríamos haberlo dicho Pero bueno, ahí está Entre Tekken y Dragon Ball, tampoco creo que haya muchos más nombres aquí A mi no me suena ninguno ahora mismo A lo mejor algún juego de lucha nos estamos olvidando Pero bueno, entre esos dos Si nos lo olvidamos será por algo Mejor RPG Vale Mejor RPG podemos llegar a poner Wukong ¿Wukong subes de nivel? No lo sé, que no lo he visto Sí, creo que sí Sí, creo que sí Bueno, pues sí, podrías meter a Wukong Podrías llegar a meter Bueno, el Final Fantasy Lo busco, férate El Dragon Dogma 2 El Yakuza también Puedes llegar aquí a meter el Yakuza Estoy pensando si alguno más Que me esté dejando El Black Myth Wukong es un RPG de acción inspirada en la mitología china Vale ¿Y qué más? El Metafor ¿Cuándo saldría? Metafor sale en octubre, sí Metafor va a estar, verdad Metafor también puede estar, entonces Es el juego este que es los caos de personas, dicho antes Ah, vale, sí Entonces, sería Final Fantasy El Visions of Mana también puede estar Podría estar, pero es que lo veo complicado porque Tienen nombres de ocho en adelante Tendría el Final Fantasy El Wukong El Dragon Dogma 2 El Metafor, que aquí va a estar seguro Y luego el Yakuza, yo creo que van a ser esos cinco Puede ser el Visions of Mana, pero Tampoco lo he ido tan bien en Criteria, no le he ido mal, ojo, eh Yo creo que van a ser esos cinco, y yo creo que el ganador Va a ser Final Fantasy 7 Reverse Bueno, ahora que verlo Podéis decir los huesos, podéis cambiar también, eh Si tú quieres decir Visions of Mana antes que otro, puedes decirlo a Efron Yo... Yo el Dragon Dogma mismo Como RPG voy a decir el Dragon Dogma Ahí está Vamos a ver el siguiente Mejor juego de acción, aventuras Aquí podría entrar el... 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 El Silent Hill 2, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo, sí Podría entrar Silent Hill aquí, sí Aquí podría entrar Silent Hill El... El Outlaws Podría entrar también Final Fantasy, en realidad Yo creo que también que podría entrar en esta categoría Sí Podría entrar... Dragon Dogma 2 también, yo creo Sí Podría entrar el Prince of Persia Podría entrar... No sé si Astro Bot, la verdad Aquí pueden entrar... Esta categoría es muy... A ver... Es que a Shinja Aventura Combining Combat with Traversal and Puzzle Slowing Es que es plataforma Podría entrar en el Star Wars también aquí Yo lo he dicho ya en el Star Wars Podría entrar el Wukong Podría entrar Starer Blade Aquí pueden entrar muchos Aquí pueden entrar muchos Aquí pueden entrar muchos Bueno, en el Star Wars se me había olvidado completamente eso O sea, como salió el año pasado No, salió este No, salió este año En abril fue En abril o en marzo, ahora no me acuerdo por ahí Eh... Y algunos juegos más que eso Pero bueno, decídlo vuestros ¿Qué queréis que va a estar aquí? Pues mira, ya que no hemos dicho el Stellar Voy a decir el Stellar El juego este que he dicho antes El... Mierda, no sé la palabra ahora, tío El que quiere estar Silent Hill Silent Hill 2 Silent Hill El de Stellar El de Star Wars El de Star Wars Por ser Star Wars No creo que esté con otra cosa Eh... Bueno, hay dos más que... La verdad que ahora mismo no sé Mejor iré ninguno Mira, dos mismos que has dicho tú Dio unos y cojo esos El remaster del Horizon Y el remaster del Disgon Perfecto Una cosa que nos hemos dicho En los juegos anticipados Es que claro, si anuncian juegos estos meses Claro Puede cambiar, ¿sabes? Si el martes de repente Anuncian Resident en el 9 Puede cambiar eso, ¿sabes? Lo dejamos ahí Eh... Está hecho el 22 del 9 del 2024 Eh... Yo voy a decir aquí Que van a estar Stellar Blade Wukong Que Wukong tampoco se ha llevado tan buena nota Sí, pero yo lo voy a meter Sí Creo que va a estar también Eh... El... El Prince of Persia Creo que van a meter también El Silent Hill Y el quinto es el que tengo dudas Así que no voy a decir ninguno No voy a decir ninguno Voy a decir esos cuatro Y voy a decir que se lo van a dar A Silent Hill 2 Creo que el juego va a salir bien Y creo que le van a dar Mejor juego de acción y aventuras Yo... Yo... Bueno... Por lo poco que he visto también voy a decir ese Silent Hill Remake Sí Como atacar desde el Madrid, eh Hombre, por supuesto Nada que ver, ¿sabes? Vale, mejor juego de acción Aquí podemos hablar un juego que a lo mejor la historia importe muy poco Y lo más importante es la acción Y aquí también pueden entrar muchos, ¿sabes? Aquí puede entrar, mira, el... El... El Warhammer El... El anterior también pueden entrar, sinceramente El... El Warhammer podría entrar aquí, por ejemplo Warhammer podría entrar aquí Podría entrar el propio otra vez Wukong aquí también Y a lo mejor Starblade Y... Y el... El Silent Hill también, ¿no? Pues acción No, Silent Hill lo creo tanto Silent Hill también es mucho la historia Aquí Silent Hill no lo veo Silent Hill lo importante no es la acción, yo creo O sea, aquí te lo ponen, ¿ves? Que... Lo... El... Esto primario sea el combate Ah... O sea, aquí lo principal tiene que ser el combate El Tekken Sí, sí, bueno Lo que pasa es que si hay un categoría de lucha Lo veo raro, ¿verdad? Ya, no es opción, literalmente Sí, pero, por ejemplo, el S-Fighter no está aquí, ¿sabes? Por ejemplo, el S-Fighter no está aquí, ¿sabes? Por ejemplo, el S-Fighter no está aquí, ¿sabes? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que no ¿Cuál que es? Es que Wukong tampoco te crees que se haya... No, sí, ya se lo dije yo el otro día al Frank Pero yo creo que lo van a meter de algunas formas, la verdad Todo por lo que ha vendido, por lo que ha significado Lo van a meter en algunos sitios Y se lo van a dar Y como aquí... Aquí... Los nominados sí que eligen mucho la prensa Pero las votaciones... No sé si es 50-50 como es Con la prensa esto Pero como aquí sí que va a haber mucha gente Creo que votará mucho chino Y se lo llevará el Wukong Putos chinos ¿Tú qué quieres ganar aquí, Daniel? No sé... El Tekken mismo, yo qué sé Vale ¿Kran? Y es que aquí no sabría quién decir, la verdad Bueno, yo he dicho Tekken por decirlo Es que yo no tengo ni puta idea Starblade Wukong No, sí Me voy a cambiar de Starblade mismo Para... Para cambiarlo ¿Porque aquí no entra el Final Fantasy? No, lo primario no es el combate Yo creo que no Y la historia, ¿no? ¿En serio? Sí, yo lo consideré la historia y esto Yo... Final Fantasy podría entrar en el de RPG Y en el de Action Aventures Yo creo mucho No diré el Wukong mismo Siguiente categoría Mejor juego de VR No vamos a votar ¿Vale? No hemos jugado nunca No hemos visto ninguno Que lo ganan el que más le guste a la gente Mejor juego de móvil Aquí si el Dani quiere decir alguno Porque yo no tengo ni puta idea Bueno Yo no juego juegos de móviles todos los días ¿Sabes? No tengo ni puta idea No sé El Marvel Snap Venga, siguiente Mejor Pero tienen que salir los... Mejor... Mejor... Mejor de móvil Tienen que salir en ese momento ¿O no? Creo que salieron este año, creo Creo que también lo mismo, sí Creo, eh No, aquí no tengo claro Mejor indie El Balatro Ya está, venga Perfecto Mejor juego independiente Es lo mismo, ¿no? Indie independiente No, no es exactamente lo mismo Es... No sé explicarte ahora, pero... Lo sé que lo vi desde el cap y explicaba como... Qué diferencia había, pero no me acuerdo Es verdad El Balatro también Mejor... Bueno, soporte de la comunidad Este ya lo hablamos, ¿no? Este es el que... El juego que van... Actualizando, metiéndole cosas y cosas así, ¿vale? Aquí sí que puede ser un juego que nadie salió este año, eh O sea, podría volver a estar, por ejemplo, Battle Royce 3 Podría volver a estar Cyberpunk Podría volver a estar Destiny 2, ¿sabes? Aquí va a empezar el forum, venga No tiene ni puta idea Yo de la breve Es que... Diría el... El... Pero no sé si le están metiendo contenido o no No No, sí, sí, sí No, sí, lo puedes considerar, yo creo que sí Yo sí creo que se considera Lo problema es que creo que no están metiendo contenido Y la gente se está quejando mucho eso Pero bueno, lo puedes considerar si quieres Es que no se me ocurre así ningún juego... De hecho aquí... Porque lleva 11 años y literalmente lo siguen actualizando Fortnite puede estar aquí, sí Voy a decir Fortnite mismo Yo voy a decir GTA Podría ser GTA también, correcto Yo voy a decir aquí que se lo lleva Minecraft Venga Venga No, mira, yo voy a decir... A ver, nos quejamos mucho Pero hay pocos juegos que metan tanto contenido como Fortnite, la verdad Así que yo voy a decir Fortnite Mejor juego... Ahora, en salida, ¿no? No, que sigue como... En desarrollo, así decirlo, ¿sabes? Qué raro, porque estos dos son muy parecidos, eh No sé qué tanta diferencia hay Esto sí que no lo entiendo, la verdad Es que uno es la comunidad de soportes O sea, la comunidad ¿Ves? Un juego con... Utilaciones, parches Y aquí es... O sea, este es el juego que siguen sacando parches para sacar cosas y cosas así Y este es, a lo mejor, el que meten nuevo contenido de modo historia y cosas así, ¿entiendes? Es que no es lo único que entendiera ahora Por el DEN RING, entonces Por el DEN RING, entonces Por el DEN RING, entonces Ya, pero el DEN RING es DLC y esto no es DLC, ¿no? Es contenido gratis, ¿entiendes? Es contenido gratis, ¿entiendes? Es más tiempo No sé si se podría considerar, a lo mejor sí, no sé, eh No sé si se puede considerar Pero, por si acaso, voy a decir el DEN RING El DEN RING Yo voy a hacer Fortnite mismo No sé, es que no sé si puede entrar Si puede entrar, se lo lleva, obviamente Es que el DLC ha sido espectacular lo que se ha llevado de notas Pero... Pero si no sale... Por ahí Juego de impacto Bueno, aquí hay juegos que tengan un mensaje y toda su puta madre No te sé decir, el Balatros No tiene ningún mensaje, pero es un juego de cartas, pero bueno, Balatros Innovación o accesibilidad, vale, esto es lo típico, ¿no? Que tengan ayudas para jugadores que a lo mejor tengan problemas de oído, cosas así El Balatros Aquí es que no tengo ni idea, es que no sé No, 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 no uso estas herramientas Entonces, claro, no sé qué juego latino, no, la verdad Así que voy a decir el Balatros, correcto Mejor performance, claro, esto es complicado El Balatros Esto es complicado... No, bueno, aquí el Balatros no Ah, esto es complicado, porque claro, es... Normalmente nosotros lo jugamos en los juegos del español, entonces, claro, no vemos tanto esto Entonces... Vosotros creéis que no tenéis ni puta idea, ¿no? No Yo voy a decir... Personajes que hayan salido, ¿no? Importantes Son actores que interpretan a un personaje en un videojuego Pero son los actores, ¿eh? No los personajes Los actores que lo han interpretado Por ejemplo, este es el de Star Wars Este es el de Final Fantasy Este es el... Bueno, este es el de Cyberpunk Esta es la... Creo que la negra de Alan Wake Este es el... Unos personajes de... De Balatros y K3 Y este es el que hace de Spider-Man Entonces, a ver, claro Aquí yo creo que uno que va a estar nominado Es Cloud de Final Fantasy 7 Reviews Creo que va a estar Incluso creo que de 7 reviews puede haber varios La verdad, la verdad es que, claro, como solo veo aquí uno de cada juego A lo mejor no quieran repetir Es que así que pueden estar más nominados La verdad es que así juegos... Podría estar la de Hellblade Es, creo La de la chica La del juego de Microsoft Este que se llevó críticas, ¿no? Porque el juego era cortísimo Era un pasillo Sí Pero bueno, pero bien actuado está Esa chica creo que podría estar ¿Qué más? Es que así juegos así tan narrativos este año No han salido tantos, la verdad Estoy pensando así alguno Bueno, el de Silent Hill, el prota No sé cómo se llama Podría llegar a estar aquí también El que lo interpreta El... El... El actor de la chica de Concord Se lo hizo muy bien Sí, eso también Eso también va a estar, sí Sí Tendrían que hacer una categoría El mejor fracaso de la industria de ese año Pero se ganaría muchos enemigos El juego El juego Se ganaría muchos enemigos Solo participa uno Concord Todos los años Concord Mira, voy a decir... Yo voy a decir el que hace de Cloud Que me sale... Me sale el nombre Pero ahora mismo no me sale El que hace de Cloud en Final Fantasy City Rebirth Tampoco hace un performance espectacular el tío Pero es que es el único que me viene la verdad Yo voy a decir el que ha dicho Luke Que era el de... El de Alan Wake Alan Wake ¿Qué cabrón? Si Alan Wake no salió nada Silent Hill, ¿qué vas a decir? Eso Vale, ¿y Fran? El Silent Hill Es un juego Muy buen actor Es espectacular Vale, el mejor juego que tenga el diseño de audio Está muy complicado la verdad Está para decir que va a estar nominado Si haces de audio yo aquí ya directamente voy a tirar el Silent Hill O sea, Silent Hill podría ser uno Sí, porque es un juego que... Tiene que estar muy bien el sonido, el salario Sí, yo también puedo decir Silent Hill Eh... Mejor música Yo aquí voy a decir Final Fantasy Y si no gana Final Fantasy si es un robo manormada Es que Silent Hill no tiene nada mérito La verdad No puedes decir Silent Hill porque no has escuchado la banda sonora Cabrón, ¿sabes? Como que no, si... Claro, aquí sí que es importante Me he visto el directo de... Que hace el calvo este Sí, claro, lo estamos hablando de ver 5 minutos ayer Cabrón, todo hablando Eh, nada La música me encautivo Bueno, hay que diga lo que quiera Yo aquí digo Final Fantasy Porque la música... Bueno, es que yo literalmente estaba... Cuando dejaba de jugar Traterreaba la puta música Si no digo este... Traterreaba por qué Entonces yo te voy a decir aquí Final Fantasy Hay que decir que aquí normalmente Suelen ganar mucho los juegos japoneses, eh Hay que decirlo, eh Que Silent Hill es un juego japonés, eh Yo cuando los nominen Escucharle las músicas y diré Vale, esta es la mejor Ya bueno, la que la está desarrollando no es japonesa, pero bueno ¿Y Fran? Fran Ya es que no he escuchado ninguna música, entonces Dile a que crees que puede llegar a ganar Bueno, Silent Hill 2, el original sí que lo has escuchado Va a ser la última música, pero un poquito cambiada A ver, siendo Final Fantasy yo supongo que ganará Final Fantasy Generalmente la banda sonora de los Final Fantasy suele ser espectacular Bueno, ya está Que ya no es que sea nueva, es que es lo mismo Es que coge la del sitio original y que las cambian un poco y ya está, es lo mismo Bueno Yo aquí vería raro que no ganase Final Fantasy o Silent Hill, uno de los dos, la verdad Lo vería muy raro Porque los dos son muy icónicos en la banda sonora Mejor dirección de arte Estos son, no tienen por qué ser mejor juego gráficamente, eh El diseño, ¿no? Sí Creo que aquí uno que puede estar es el... El DLC del Den Ring El DLC del Den Ring Aquí podría llegar a entrar El tema de ser un DLC, no sé si podría estaría o no Ya, si entra o no entra, si entra ese yo creo que lo va a ganar clarísimamente Otro que podría llegar a estar aquí es el Business of Mana Aunque es un rollo anime, pero bueno, podría llegar a entrar El Dragon Ball, podría entrar aquí ¿Sabes cuál más? Di El Balatros El Balatros podría llegar a entrar Pero es que Balatros es un juego de cartas, Dani Tú no sabes ni qué juego es, eh Porque... No... Es como un rollo roguelike que juraría Yo no he visto mucho Es un rollo roguelike Que... Jugando al poker o algo así, ¿sabes? Bueno, mientras que buscas eso yo voy a mirarlo Balatros Entonces... Va a empezar el Franky también Ya que tengo dudas, empieza él A ver... Diré el... Di tres nominados si quieres y di tu ganador El Dragon Ball Bueno, se podría meter el Final Fantasy, ¿no? También No lo veo tanto de arte, la verdad Pero bueno, sí, lo puedes considerar si quieres El DLC del Ender Ring Pfff... ¿Cuál era el otro que habíais dicho? El DLC del Ender Ring DLC del Ender Ring Visi of Ammana No me estaba así, no se sabe si está o no El Prince... El Prince of Persia Es que el Prince of Persia... Pfff... Y aquí... Es algo que tengo como un arte más diferente, ¿sabes? No sé si me ocurre, la verdad Voy a decir el DLC del Ender Ring por decir Y me quedo con el... Con el Dragon Ball Wukong... Un poco de gente era aquí también No sé... No sé... Yo por tocar los huevos voy a decir Dragon Ball también Yo aquí voy a decir tres nominados Voy a decir Dragon Ball No creo que lo vaya a ganar Pero por tocar los cojones lo voy a decir Dragon Ball Prince of Persia Y... Uff... Mira, y el Mario, Luigi... Brothers, no sé qué, ¿no era? No me acuerdo Ese juego Brothership Brothership Y digo que lo va a ganar... El Dragon Ball ¿Dani? No me lo ¿Tu juego? El Ender Ring El Ender Ring El Ender Ring... Nominado es el Ender Ring Pukong Y... No sé, hay que decirte más Y bueno, y Silent Hill podría estar, ¿no? Sí, sí, sí Otro que podría llegar a ganar, en realidad sí En realidad Silent Hill también podría llegar a ganar aquí, eh Yo diría... Claro, aquí ya estamos suponiendo que un juego salga bien o mal, ¿sabes? Es que eso es el problema Ya... A ver, yo diría, si está Elden Ring, Elden Ring Que no está Elden Ring, Silent Hill Vale, me vale Mejor narrativa... Estamos llegando al final, eh Yo creo que a la hora no vamos a llegar al final, eh Silent Hill Llevamos 34 minutos aquí Mejor narrativa, vale Aquí... Voy yo con mis 5 minados Porque aquí sí que creo que puedo estar bastante bien Creo que aquí el Hellblade va a estar Creo que va a estar porque es un juego que sobre todo lo que importa es la historia Así que Hellblade Silent Hill 2 yo también creo que aquí va a estar porque es un juego que lo que más importa es la historia Final Fantasy 7 Rebirth Esos tres los tenía bastante claros Aquí donde más tengo dudas son los dos Creo que podría estar Metafor, por decir uno Uff... Es complicado aquí, eh Voy a decir Metafor como el 4 porque creo que la historia... Los juegos de personas son bastante buenos, así que voy a decir Metafor Y como el quinto... Eh... Voy a decir... Uff... Mejor narrativa... Voy a decir el Yakuza Y voy a decir que mi ganador, vale, porque es el único juego que me he pasado Es Final Fantasy 7 Rebirth Aunque... Creo que aquí lo puede... Veo muy claro que lo va a ganar Silent Hill aquí Si el juego sale bien Dani Yo... digo lo mismo que el Icar Vale, ¿Y Fran? Mmm... Silent Hill Yo es que no te voy a negar Yo es que... Estamos dejando muy fuera a Concord y no sé muy bien por qué Si, con lo muy buen juego que ha sido, la verdad, no entiendo También... Con los doscientos millones que ha vendido, la verdad Pequeño inciso Seguramente en alguna Nos estaremos dejando un juego que a lo mejor luego nos acordamos Y decimos... Hostia, nos hemos dejado este, no sé qué, ¿verdad? Lo estamos haciendo un poco de... No nos acordamos Lo estamos haciendo un poco de memoria, ¿sabes? Esto es una proyección Cuando salga los juegos ya se los ha desmedido, ¿vale? O sea... Lo que ha pasado es que no nos hemos mirado absolutamente nada Exacto, o sea, no hemos mirado nada Tengo aquí esto, esta lista, mira Para ir mirando un poquillo alguna vez Pero de hecho, pocos estaban mirando Mira, Persona 3 podríamos haber puesto como juego RPG, por ejemplo, mira Uno que nos hemos olvidado Eh... Yo que sé, tú... No sé si hay uno más por aquí Bueno, ahora no va a estar El Resort Ronin podríamos haber puesto alguna categoría, yo que sé Algún juego nos estaremos dejando Pero claro, todo no... Como no nos preparamos ninguno de los vídeos, pues entonces lo que tenemos Aquí tampoco nos podemos acordar de todo la vida, la verdad Vale, es verdad, el Zen Lesson es cero, de tipo gacha Creo que ha salido móvil Mira, pues juego de móvil ya tenemos Mejor Game Direction, ¿vale? Este es el típico que no tenemos ni puta idea Así que yo aquí voy a decir Final Fantasy y Dente Ironia Y ya está Yo también, mismo O me voy a complicar la vida No sé, lindo Vale, pues ganarás para otros Vale, y hemos llegado ya al GOTY Vale, aquí es donde vamos a tener un rato más, ¿vale? Eh... ¿Quieres empezar tú, Fran? Quiero... No, dame un segundo Quiero que abráis una lista Apuntéis los seis juegos Ya los tengo apuntados Vale, y... Los decimos, ¿vale? Para no condicionar a unos a los otros, ¿vale? Hazlo, Fran, lo voy a hacer yo también, ¿vale? Pues sí que ya las dije No sé si es el problema Lo voy a hacer yo también Y los decimos Obviamente ha podido enfrentar el cambio de marchas Aquí vais a ver mi documento de texto Aquí lo voy a abrir un momento Ahí lo veis, vale Me lo voy a cambiar la otra Estáis viendo la mierda que tengo aquí abajo Pero bueno, lo de Windows me da igual, la verdad A ver A comercipate Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Uff Tengo cuatro ya Tengo cinco Tengo cinco Y tengo seis Y este es el que tengo dudas Pero... Creo que voy a sorprender y voy a decir este Vale, yo los tengo ya Fran, ¿cómo vas? Llevo cuatro Vale Vale, si los quieres ir diciendo tú Dan Bueno, no, quiero que acabe Fran Quiero que acabe, quiero que acabe Para no esto Si no, mira una lista, ¿eh? De lo que te falta Yo tengo algunos Pero es que no creo que vayan a estar Bueno ¿Hasta cuándo contaban los juegos? Yo diría los que salen hasta noviembre Mitad de noviembre Porque los nominados salen a mitad de noviembre Más o menos Principios, mitad O sea, juegos que salen más tarde Vuelve que... Si salen justo... Si salen al principio de noviembre Si salen a mitad Exacto Por ejemplo, el God of War cuando salió Salió a principios de noviembre Entonces... Y ese estuvo nominado Pero los juegos que salen más tardes, no Por ejemplo, Indiana Jones Yo no le he contado nada Porque sale en diciembre No va a estar Que tampoco creo que se gane mucho, Indiana Jones Bueno, pero habrá que verlo A ver qué tal Indiana Jones sería para el año que viene Ya Los cajos, tío Al cortarme el pelo mucho ahora se me caen Por eso yo creo que el cote debería ser en enero La verdad, pero bueno Yo sinceramente creo que sería diciembre A lo mejor ya está Igual que diciembre A lo mejor sale un juego el 27 de diciembre, ¿sabes? No sé, pero bueno, da igual O sea, tampoco pasa nada Ya, el 26 de nada se me ha puesto ¿Cuántos llevas? Falta uno Lo estoy dudando entre... Yo te voy a ir diciendo nombres, ¿vale? Apunta al que más te guste ¿Vale? Y no digas... Te pegas 30 segundos para que nos llevamos cuáles has elegido Y esto, ¿vale? Final Fantasy 7 Rebirth Dragons Dogma 2 Yakuza Star Art Blade Wukong Star Wars Metafor Astrobot Paper Mario Prince of Persia Hellblade 2 Joder Paco, tío Estoy pensando si hay alguno más Hey, ¿quieres jugar esta tarde? Vale Ya no hay directo de GTA Pero estamos... Estoy pensando si hay alguno más ahora Beast of Mana Balatros No... Yo no lo verría Yo creo que puede llegar a estar, ¿eh? Os digo que no... Yo no lo he puesto en mi lista Pero no me parecía raro, ¿eh? ¿Qué más? DLC del ring, si lo quieres considerar Que no creo que sea ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El... Mario y Luigi y el brother ship, este Luigi's Mansion 2 Silent Hill Ohins foutismo Water alone... En 1 o 2 Alone in the dark No sé si voy a ir mirándolaJ ups Lo quiero Si voy a ir mirando, espérate Mono Signe. y si me da miten 65 que es de los creadores también de persona estela blade que más que más que más el prince of peace rise of the running son of the forest que salió este año school and bones mierda naza gordo pero bueno que voy a contar hell drivers 2 personas 3 reloaded el mejor juego del año sucede squad concord de que en 8 el remake detrás de las partes 2 hay tantos juegos que han salido macho que han sido albor delazo gordo ades 2 ades 2 además que de 2 no es decir cómo es una esto no creo pero bueno que más que más que más el wukong star wars el hecho de mitology astro board warhammer 40.000 satisfactory el escudero valiente el juego de celda este que sale en unas semanas el dragon ball el dragon age que no nos consideran nada dragon age no tiene muy buena pinta así que habrá que ver maria luigi el dragon quest 3 este era sin script y a partir de aquí no te digo más porque es luego está el stalker 2 y el indian jones pero esto ya no creo que entren por el tema de que salen a finales de noviembre principios de diciembre no creo que entrasen ya a tiempo pero son algunos ahora elige uno de esos y lo tienes o lo vienes expresándolo si lo tengo vale pues empezamos con el dani si tranquilo vale pues empiezo yo vale empiezo yo mis seis nominados aunque no solo seis que yo pondría en el dado por decir vale he puesto uno que yo creo que no habrá puesto nadie luego a lo que mejor a lo mejor luego si lo habéis puesto y luego empezamos con tekken 8 parece que no hay salió este año porque salió en enero pero es que si llegó un 90 me parece raro que ese juego no estuviese nominado o sea que empiezo con teken 8 el segundo astrobot el juego mejor valorado este año sinceramente no creo que se va a llevar el goti aunque no me parecería malo joder si lo ganase diría ostras mira vale está bien vale venga pero pero no creo que vaya a ganar no lo creo pero no me disgustaría salen hill 2 remake porque es cierto que los primeros trailers que vi me estaba pareciendo un coñazo gordo pero es cierto que los últimos aunque es un juego que yo personalmente no voy a jugar porque no me gustan los juegos de terror psicológico como quieras llamar creo que últimas están bastante mejor y lo que está viendo me ha ido convenciendo más salen hill 2 luego pongo al metáfor básicamente porque es de los creadores de persona y eso es cierto casi todo lo que hacen suele ser oro puede ser que haga un ciberpunk ahora vale pero lo que he visto me parecería raro que ese juego no estuviese nominado luego dragons dogma 2 y luego el último creo que es el que menos se lo merece no mentira el que creo que se merece ganar para mí yo se lo daría ese también porque es el único que me ha pasado final fantasy 7 revives he dejado fuera algunos juegos como pueden ser wukong y star blade he dejado fuera también un push of persia que no me parece ya tampoco imposible que entrase he dejado los push of dragon ball porque no creo que voy a estar y creo que un balatros creo que también podría entrar siempre alguna vez algunos indies se meten creo que para otros ha llevado muy buenas notas y un 91 creo tiene podría ganar estar pero esos son mis seis nominados y mi ganador es final fantasy 7 revives aunque creo que no lo va a ganar creo que lo ganará otro pero mi ganador es final fantasy 7 revives daniel a ver me tampoco es tan raro pero sería el final fantasy sí el problema que a ver yo digo por decir porque no me los he jugado pero bueno el final fantasy el warhammer si el astro bot por las notas el dragón dogma creo que se llamaba sí el book aún sí y el último lo has dicho tú pero se me ha olvidado bueno este sí que no lo tenía en el 2s y salen hit hold un gol atrás y quien crees que lo va a ganar y quién te gustaría vale yo creo que lo va a ganar o final fantasy no yo quiero que gane astro bot pero yo creo que lo gana lo va a ganar final fantasy o el silencio y por último fueron el silencio el algo con el final fantasy momento momento mucho más lento salen hill 2 salen hill 2 si el black me buco el final fantasy 7 el astro bot vale el dragon ball el dragon ball lo pones vale y el dragon dogma y el dragon dogma y quién crees que gana y quién quieres que gane yo creo que yo creo que va a ganar el final fantasy y por lo que he visto me gustaría que ganara el silencio vale pues bueno ahí tenemos nuestros nominados esperamos que el que tenga razón sea yo bueno yo no he dicho yo quiero que gane final fantasy reviv pero creo creo que lo va a ganar salen hill 2 de hecho a lo mejor luego llegamos a octubre salen hill 2 tiene un 72 en metacritic y reculo pero de momento voy a dejarlo así veremos pero bueno estos son nuestros nominados y siempre digo que despida el fran así que esta vez va a despedir el danny pues bueno pues esperamos que se haya gustado el vídeo si no ha sido así pues meterse el dedo por el culo y si ha sido así pues muchas gracias y darle el puto like ha sido enganchado cerditos nos vemos en noviembre con las nominaciones reales y en diciembre con la gala de los gotis en directo por daniel benito pavón en dre y lima adiós